Muy buenos días Venezuela, qué gusto y qué placer estar nuevamente en la mañana del viernes de hoy llegando a sus pantallas a través de las cámaras de TV. El programa de hoy va a estar súper interesante, feliz es toda Venezuela porque tenemos una nueva Miss Venezuela, la inclusión ganó en esta oportunidad en el Miss Venezuela y fue la señorita Amazonas quien obtuvo el título como Miss Venezuela, pero al lado mío también está otra Miss, buenos días Bárbara. Buen día Katy, buen día Venezuela, buen día mi gente querida, aquí estamos como todos los viernes reunidas para brindarte un programa maravilloso cargado de información muy... ...al igual que las otras participantes, Venezuela estará muy bien representada este año entrante en el Miss Universo. Bárbara, en la calle se respira la Navidad, es impresionante cuando venía en el carro la gente con gaitas escuchando su música. Yo también venía súper emocionada que a pesar que el sol no salió tan tempranito, la gente estaba muy emocionada porque es Navidad y por eso como es Navidad, nuestro tema de la mañana de hoy Bárbara, vamos a estar conversando cómo impacta la Navidad en la sociedad. También tenemos en este mismo orden de ideas una invitada muy especial y es la licenciada Yaniet Vázquez y con ella vamos a estar hablando cómo renovar la inspiración y cambios positivos para el nuevo año. Muy interesante, no te puedes perder este programa, querida amiga. ¿Qué otra cosa tenemos, Bárbara? Igualmente tenemos una invitada de honor, Mari Gabriel Di Mata, quien es coach de Conciencia y Energía. Con ella estaremos tocando también temas navideños. ¿Cómo crear un nuevo año 2024 lleno de buenas energías? Amigas, no te olvides de interactuar con cada una de nosotras por medio de nuestras redes sociales del programa arroba entre.amigas.tv Igualmente tendremos unos tips muy navideños para ti. Los tips del día de hoy son tips para realizar manualidades en familia en estas fiestas navideñas. Siempre en Entre Amigas queremos estar acorde con las festividades o el momento que está viviendo Venezuela y en este caso es la Navidad. Muchas personas dicen que la Navidad es una época de consumismo y no de unión familiar y es por eso que nuestra sección de ellas dicen, vamos a estar conversando sobre este tema tan interesante. ¿La Navidad es época de unión o es una época de consumismo? Es muy interesante porque este es un momento en que todas las personas queremos transmitir amor con nuestros seres queridos. Pero claro, sí impacta en la sociedad. ¿Cómo impacta? Porque tal vez el consumismo nos lleva de la mano y sin querer, Bárbara, comenzamos a comprar más cosas de los debidos y nos olvidamos de la esencia que es esta fecha. Esta fecha es una época de unión, de celebrar las personas que somos católicos y cristianos, el nacimiento de Dios que es esperanza para toda la humanidad. Entonces no podemos desviarnos como del principio fundamental de lo que es la Navidad. No es necesario que estés gastando dinero, que estés impactando sobre tu bolsillo, sobre tu economía, cuando en estos momentos es tiempo de compartir. Efectivamente, el compartir en estas fechas es fundamental y sobre todo cuando lo hacemos en familia. El compartir no solamente es en familia, también con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Igualmente, esta es una oportunidad donde nosotros podemos demostrar ese corazón que tenemos, esa bondad al compartir también con las personas que se encuentran en situaciones precarias. La Navidad, como bien lo acabas de decir, Catiusca, no es un momento solamente de atacar nuestro bolsillo, de demostrarle a todo el mundo cuánto nos compramos, cuánto tenemos. No, es el momento que tenemos para demostrar este corazón bondadoso que le podemos brindar a cada una de las personas que nos rodean. Te comento, en los certámenes de belleza existen lo que son las labores sociales. Las labores sociales únicamente se realizan en ese momento, pero este es el momento preciso de demostrar la sensibilización que tenemos cada uno de nosotros con todas estas personas. Igualmente, el compartir con tu familia, eso es algo primordial en estas fechas navideñas. No dejemos que nos afecte solamente en nuestro bolsillo, dejemos que también nos toque en nuestro corazón. Es importante crear recuerdos, recuerdos maravillosos de compartir, porque nosotros como pilares fundamentales de la familia, querida amiga, te lo digo, porque las mujeres somos pilares fundamentales en esa parte de los valores y crear conciencia en nuestros hijos, porque somos las personas que estamos directamente ligados a ellos, porque generalmente la mamá es la que lleva al lado de la familia. Pero esto es una época importantísima donde tú a tu hijo, a tu hija, le indiques los valores de compartir. ¿Cómo lo hace? Donando juguete. Esa es una manera positiva de que la Navidad impacte sobre la sociedad. Compartir juguetes, hacer regalos que no necesariamente los tienes que comprar a través de manualidades, son maravillosos. Entonces, otra cosa importante, que esa ilusión que tienen los hijos también la tengas tú. Que esta Navidad impacte positivamente sobre tu vida, que vuelvas a recordar los momentos tan felices cuando estabas niña, que recibían los regalos, que estabas pendiente del niño Jesús, de Santa Claus, de toda esa fiesta maravillosa que es compartir en familia. Y algo muy importante, Bárbara, que se ha perdido mucho son esas tradiciones. Y muchos niñitos ahorita, en este momento, no saben lo que es hacer una yaca o jugar los juegos esos tradicionales de Venezuela, porque hemos ido perdiendo esas costumbres. Entonces, vamos a impactar positivamente nosotros como adultos para que esta generación de relevo no sea tan consumista y comience a valorar lo importante, Bárbara, que son esta fecha de amor, de comprensión, de tolerancia, y bueno, rescatar todos esos valores que todos los venezolanos lo tenemos. No seamos individualistas. Pensemos en todas las personas que nos rodean. El hecho de compartir, de crear en cada uno de nuestros hijos esa ilusión navideña, también lo podemos fomentar con las personas que están alrededor. Enseñale a tu hijo también el compartir. Enseñale a tu hijo que no es llenar un árbol de Navidad de regalos únicamente para ellos. También un regalo de Navidad es que ellos salgan y compartan con otras personas. Acabas de decir algo de donar regalos. Es verdad, podemos donar regalos. También podemos donar comida. Alimentar a todas las personas que se encuentran en situación precaria. En mi caso, de verdad que para mí la Navidad es el momento donde tú, mira, te inspiras a regalarle una sonrisa y una alegría a cada venezolano, a cada ser en este planeta, porque todos debemos y merecemos estar felices en estas fechas navideñas. La Navidad, Bárbara, siempre va a impactar en la sociedad. Tú eres la persona que vas a decidir de qué manera puede impactar en la sociedad que te rodea. Puede ser positiva, puede ser negativa. Incluso hasta los fuegos artificiales, el hecho de usar tantos fuegos artificiales, impactan negativamente porque generan contaminación. Así como comprar ropa, comprar regalos que no se necesitan. Eso lo que va a generar es más acumulación en tu casa o en cualquier parte. Regala cosas útiles. Que todo lo que tú des impacte positivamente a la gente que te rodea. Involucra a tu familia con la esencia de la Navidad. Porque la Navidad no es solamente regalo. La Navidad es época de esperanza, de amor. Entonces, nosotros como seres humanos, como personas adultas, somos los responsables que cambian nuestra sociedad. Porque si seguimos con las mismas costumbres del consumismo, que está bien, está bien porque es un momento en que tú tienes más dinero, quieres agradar a tu familia, pero la esencia, querida amiga, de estas fechas es el amor, la comprensión y bueno, disfrutar al lado de la familia. Y no todo es material, lo que hemos venido comentando desde un principio. No todo es material. Unión, comprensión, amistad, un abrazo, un cariño. Y recuerda siempre a todas esas personas que lamentablemente no están aquí con nosotros. Compartir con ellos por medio de nuestras redes sociales también. Algo que acabas de comentar, Katy, los fuegos artificiales. También debemos pensar en nuestras mascotas. Todo lo que sufren nuestras mascotas en estas fechas navideñas, por el hecho de impactarlas con los fuegos artificiales. Trabajemos con mucho cuidado de eso y no los afectemos tanto con esos ruidos que en realidad son tan tormentosos para ellas. Amigas, nos encantaría seguir conversando sobre este tema con cada una de ustedes, pero las esperamos por nuestras redes sociales para que nos digan cuál es el impacto que tiene para ti la Navidad en la sociedad. No te despegues de tu pantalla que ya vamos a regresar con nuestras invitadas especiales de la mañana de hoy. Ya regresamos. Y continuamos, amigas, en tu programa Entre Amigas. Aquí estamos iniciando nuestras entrevistas con una invitada muy especial, la licenciada Janet Vázquez. Janet, bienvenida a nuestro programa. Qué sonrisa tan hermosa tienes la mañana de hoy. Gracias y bienvenida, gracias, gracias por la invitación. Y bueno, feliz de estar aquí con este recibimiento tan bonito, de verdad. Es bienvenido en estar entre mujeres. Digo que esto es parte de nosotras. Esa hermandad, esa solidaridad que tenemos que trabajar para trabajar, para implementarla, para llevarla a cabo. Porque las mujeres, si podemos ser amigas, las mujeres, si podemos, como dice el dicho, acomodarle la corona a la otra. Y, como yo les digo, las mujeres, sin ánimos de pisarle la cola a nadie, porque no nos hace falta. Cuando nosotras nos descubrimos, cuando nosotras trabajamos para nosotras, nos damos cuenta de que cada una vino a este mundo con un don, con un brillo, con algo auténtico. Por eso es que hablo del liderazgo auténtico. Porque sí, durante mucho tiempo se ha hablado del liderazgo femenino y está, digamos que estaba basado simplemente en lo que era la parte profesional. Pues ahora el liderazgo femenino es una parte del liderazgo también, pero llevarlo, el que yo trabajo, es el liderazgo auténtico de eso, desde nuestra autenticidad. No tenemos que copiar, no tenemos que pisar, no tenemos, sino es que conocernos a nosotras, porque en lo que nos conozcamos a nosotras, ahí conocemos nuestra autenticidad. Conozco cuáles son mis dones, conozco cuáles son, eso que se me hace muy fácil de llevar a cabo y de esa manera, pues no tengo que envidiarle, que opacar la luz de esa otra persona, de esa otra hermana, porque somos hermanas, ¿sabes? Estamos es para complementarnos. ¿Qué tal si en vez de pisar, en vez de opacar el brillo, qué tal si nos unimos? Y cada una con nuestros talentos, lo que hacemos es brillar, brillar y brillar, y contagiar a esas otras mujeres que están allá esperando que la ayudemos y que la rescatemos para que también sea una mujer auténtica desde su ser, sin imitar a nadie, sin tratar de ser lo que no eres. Entonces, pues, esto a mí me apasiona porque es ayudar a la mujer a eso, a descubrir esa autenticidad en ella, en descubrir ese brillo que tiene, porque es que, es que mire, es que lo mágico y lo más bonito de todo, Bárbara, es que todas tenemos un brillo auténtico. Todas, todas, todas. Entonces, mujeres, unámonos y lo otro, aprende a invertir en ti, porque cuando aprendes a invertir en ti, te vas a descubrir. Porque ciertamente, como toda cosa nueva, pues, requiere de habilidades, de destreza, y también requiere de desaprender, porque traemos muchas, traemos muchas etiquetas, muchas cosas de allá atrás, que las venimos rodando en el árbol de nuestros padres, de nuestras abuelas, y ya es hora de que le demos un paro. No digo que eso sea malo, porque eso es parte también de nosotras, ¿sabe? Porque esas son nuestras raíces. Pero ya tenemos que ser auténticas, no ser la copia, ni ser la doble de mi mamá, ni ser la doble de mi abuela, ni ser la doble de nadie. Somos auténticas, hay que descubrir esa autenticidad. Y cómo la descubrimos, es trabajándonos a nosotras mismas, no hay otra. Efectivamente. Mira, cada una de nosotras llegamos a este mundo con una misión, ¿verdad? Y para ello debemos trabajar nosotras en nosotras mismas. No debemos estar pendientes, como bien lo acabas de decir, no debemos estar pendientes de lo que hace la una o la otra. Tenemos que pensar únicamente en nosotras. Para ello estás tú, quien eres especialista en desarrollo de liderazgo para las mujeres por medio de la autenticidad. Me encanta esta introducción que acabas de hacer porque allí nos estás haciendo mención a nosotras que nosotras somos importantes. Nosotras debemos darnos esa importancia como seres. Dejar de pensar o querer opacar a las otras personas por mí, por nosotras mismas. Yo quisiera, Janeth, y que tú compartieras con cada una de nosotras ¿cuáles son esas oportunidades de liderazgo que podemos tener cada una de nosotras las mujeres ante la sociedad? Mira, siempre parto por comenzar a conocernos porque yo no puedo impartirle nada a nadie, yo no puedo darle nada a alguien más si yo no me conozco. Entonces, primero es desde el ser. ¿Qué pasa? Lo veníamos haciendo al revés. Lo veníamos haciendo desde el hacer. ¿Qué nos dijeron desde niñas? Estudia para que seas alguien. Estudia para que seas rica. Estudia para y siempre es un para, es para un hacer. ¿Y dónde estaba el ser? El ser brillaba por su ausencia. Afortunadamente, pues, hoy por hoy esta información está saliendo a la luz porque no es una información nueva. Ahorita, trabajar el liderazgo en la mujer, esto no es moda. Esto es, yo digo que es una filosofía de vida porque qué bonito es que tú aprendas, comprendas y te des el primer lugar y no mirarlo como egoísmo, como nos dijeron en algún tiempo, sino mirarte tú como prioridad, como ser humano, como mujer, porque fíjate, la mujer está para todo el mundo, la mujer está para los hijos, para el esposo, para la mamá, para la amiga, para la abuela, para no sé qué. ¿Y dónde queda ella como individuo? ¿Ok? Entonces, nosotras como mujeres somos un sujeto, no somos objeto. Entonces, priorizarnos, pero desde la autenticidad, cuando digo priorizar, porque a veces por ahí se dice, a priorizar, pero es que, pero eres egoísta, porque, ¿cómo te vas a priorizar y dónde quedan los demás? Ya va. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar, como les digo a las mujeres, voltear los ojos hacia adentro y mirarme una vez más, que yo soy el complemento tuyo, que yo soy el complemento tuyo y así sucesivamente, ¿qué tal si nos hacemos alianzas y nos unimos? ¿Cuántas cosas no haríamos en el mundo por tantas personas si nosotros dejamos de perder el tiempo? Y lo otro, la mujer vive en una constante pelea y lucha, las que me conocen saben que la palabra lucha en mi léxico no existe, pero tengo que hablar en este momento para que me puedan entender. Vive en una constante lucha con la energía masculina. Mientras nosotras no nos ubiquemos en los zapatos que nos corresponde, que es el ser mujer, sin estar peleando ni menospreciando ni compitiendo con el hombre, sino más bien ocupándome de mí, conociéndome yo, porque cuando yo compito con el hombre es porque yo no sé quién soy, no sé dónde estoy, no me conozco. Entonces, cuando yo dejo de perder, más bien vamos a honrarlo, porque gracias a los hombres tenemos familia. Porque si es verdad que nosotros somos un cuenco y nosotras somos las que damos vida, pero sin un espermatozoide... Es importante, de verdad que yo estoy fascinada, yo sé que todas mis amigas en sus casas también están fascinadas con lo que estás diciendo en la mañana de hoy, Yenet, porque es impresionante y quiero que cada una de ustedes, queridas amigas, entiendan que somos nosotras, somos un sujeto, no somos un objeto y tenemos que ir rompiendo todos esos paradigmas que traemos de nuestras generaciones. Eres tú, no te puedes comparar como dijo nuestra querida invitada con tu mamá, con nadie, porque tú eres única e irrepetible y para eso estamos nosotros felices de tener invitadas como la de hoy para que tú comienzas a aprender al respecto. Estamos hablando de algo muy importante que creemos que ser femenina es pelear con el hombre, es superar al hombre, eso no es así y me encanta que la mañana de hoy estemos hablando sobre eso, porque ser femenina, ser auténtica es buscar tu esencia, pero quisiera que complementaras eso, qué desafíos puede, tener la mujer o algún obstáculo para conseguir esa autenticidad en esta sociedad que lamentablemente lo queramos o no es machista, ¿sí o no? Sí, totalmente y fíjate que por eso es que a la mujer le cuesta muchísimo hacer este trabajo porque digamos que todo está en su contra, pero entonces ahí es donde entra esta autenticidad cuando tú te permites adentrarte en ti, porque es un trabajo bien lindo, es un trabajo bien lindo que sé que muchas le huyen porque trabajar es muy fácil hacer esto que hacer esto, es muy fácil, trabajarnos a nosotras mismas, mira, es un reto, es un reto porque es enfrentarte a tus propios miedos, es enfrentarte a tus propias críticas, es enfrentarte a tu propia luz, porque ¿qué es lo que nosotras como mujeres le tememos? como dicen por ahí le tememos al éxito, le tememos es a nuestra propia luz porque nosotras como mujeres de verdad que cuando nosotras nos llegamos a descubrir y todo esto, mira, es que de verdad que somos imparables en el buen sentido de la palabra, o sea, sin que se tome esto como jactacioso ni que se tome como como narcisista, ajá, o que se tome como como que bueno, y ahora soy la superpodrosa, no, no somos superpodrosas y la pregunta que tú me hiciste es parte de allí, no podemos con todo, me permito llorar, o sea, me permito ser vulnerable, me permito ser esa esa delicadeza, me permito sí, que no puedo con todo, que hay cosas que le corresponden al hombre y que esa es su naturaleza, que yo no puedo con todo, que lo otro, que yo soy mamá y papá al mismo tiempo, no, no somos mamá y papá al mismo tiempo, eres mamá soltera, pero su papá tiene su lugar, esto que dicen que papá se consigue en todas partes, no, es embuste, porque papá es uno solo, biológicamente, él es el que da la carga a ese ser, más nadie lo puede hacer por él, y de hecho que cuando papá falta en la etapa de la crianza, mira que cuando se es adulto hay muchas carencias emocionales que tiene que trabajarlas, porque si no va a ser un hombre conflictivo, va a ser una pareja conflictiva o esto que llaman tóxico, pero es porque trae muchas carencias desde su infancia, entonces, para resumir la pregunta que me hiciste, que hay muchos desafíos, muchísimos, muchísimos, pero ahí es donde está realmente nuestro liderazgo de yo decir si voy por lo que siento, si voy por lo que mi corazón me dice, y si voy que en vez de ir por lo que todo el mundo hace, voy a ir por lo que mi corazón me dice, que a dónde tengo que ir, con quién tengo que ir, entonces, ay no, esto me encanta de verdad. No, es que se nota, se nota la pasión que tienes de conversar sobre este tema, pero quiero comentarte que nuestras amigas también se encuentran muy interesadas con este tema y por ello están interactuando por medio de nuestras redes sociales y aquí te tenemos una pregunta de nuestras amigas, ¿cómo sería el impacto del liderazgo en el bienestar y la felicidad de las personas? Mira, una persona con un liderazgo hablando en este caso de la mujer que hablar de liderazgo pues he tenido la oportunidad también de trabajar con, yo trabajo solo con mujeres, ya va, y no es porque sea feminista, no tengo nada que ver con el feminismo sino es porque la mujer tiene que hacer su trabajo como lo vine diciendo antes, pero también he tenido la oportunidad de trabajar con hombres que son las parejas de estas mujeres maravillosas y pues los hombres también están digamos que carentes también de muchas cosas, ¿sabes? Yo diría que a la misma par que la mujer porque a los hombres los etiquetaron desde que no pueden llorar, tú no puedes llorar, entonces la mujer sí puede llorar, la mujer cuando tiene algún reto, alguna dificultad, alguna vicisitud, ella llora, patalea, busca una amiga y el hombre ¿a quién? porque el hombre con el hombre vente, vamos a bebernos una, no sé, vamos a bebernos un refresco, vamos, ven, o sea, no exterioriza y es un ser humano también, entonces el liderazgo a nivel, digamos que a nivel general, cuando yo tengo un liderazgo que yo tengo mi vida liderizada, porque ¿qué implica el liderazgo? el liderazgo por naturaleza tiene habilidades y principios y eso, digamos que esas habilidades y principios se traspolaron ahora a la familia, a la mujer, a la cotidianidad, o sea, a muchas áreas de nuestras vidas, por eso es que yo hablo de liderizar tu vida, liderizar tu sexualidad, liderizar todas las áreas de tu vida, tenemos que aprender a liderizarlo, ¿por qué no tenemos hoy por hoy los resultados que deseamos tener como persona, como mujer? Porque no tenemos la vida liderizada, no tenemos una guía, no tenemos unos patrones, no tenemos... Bueno, pero te cuento algo, por eso es que entre amigas nosotros tenemos invitadas como tú que son tan apasionadas porque aquí todo lo del estudio están con la boca abierta y emocionados, pero yo quiero invitar a todas las amigas que nos están mirando que la pueden seguir a través de las redes sociales que las tuvimos en la mañana de hoy durante la entrevista en pantalla, quiero darte las gracias, lamentablemente, es corto el tiempo para este tema tan interesante, quisiéramos tenerte en otra oportunidad para que todas nuestras amigas sigan aprendiendo de ser auténticas, es lo mejor, pero vamos a continuar para el próximo corte con otra invitada también súper chévere, súper importante para hablar sobre la buena energía para el 2024, así que ya volvemos. Gracias. Qué gusto es recibir invitadas tan de lujo, que nos llenan de energía, que salimos todas sonriendo y que yo sé que en tu casa, querida amiga, te dibujo una sonrisa en el rostro porque cada día a través del canal de TVS estamos educándote y dándote las herramientas para que tú también llenes de luz a tu alrededor. Y en la oportunidad de hoy, en este momento, en esta sección, tenemos a Marigaby de Dimatía, que ella es coach de energía y nos va a hablar la mañana de hoy cómo mantener la buena energía, la buena vibra en el 2024. Qué gusto tenerte en Entre Amigas, bienvenida. Gracias, Katy, gracias a todos por la invitación. Estoy súper honrada de estar aquí. Cómo mantener la buena energía todos los días, porque no se trata de hacerlo solamente en diciembre porque te proyectas para un año que viene. Tú hablabas al principio cuando dabas la introducción al programa sobre lo importante de mantener como los pies en la tierra en este momento, en esta época de sembrina en donde uno anda como pendiente de dar regalos, de compartir en familia, hacer muchas actividades. Pero la verdad es que luego termina diciembre y tú empiezas enero y la sensación de enero, no sé si se han dado cuenta, que es como de vacío, exactamente. Entonces, wow, qué tal que estemos dispuestos a estar 100% presente en nuestro cuerpo y en nuestra vida en todo momento. Que indistintamente del mes que sea, la época o la temporada, tú seas consciente de qué es lo que tú quieres lograr. Y esa es una de las bases fundamentales para que tú puedas mantener tu nivel de energía. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente se achicopala o se decae? Porque ven que sus objetivos o sus metas no las cumplen. Pero claro, ¿dónde está la congruencia? Resulta que queremos A, pero vibramos, decimos y pensamos en B, C y D. Para no entrar como en detalles porque cada uno, o sea, cada ser humano tiene pensamientos, sentimientos, emociones y como decían hace un rato, tenemos etiquetas con las que crecemos. Entonces, wow, ¿cómo mantener tu nivel de energía? Estando presente, estando presente contigo, estando presente con tus elecciones, cada cosa que tú eliges en tu día, aun cuando dices me voy a quedar hoy recostado en mi cama viendo televisión porque está bien, date el permiso de descansar, de disfrutar de esas cosas que a ti te gustan y eso es genial. Pero eso va a crear algo, va a impactar en tu día a día, o sea, eso va a tener una réplica en tu presente inmediato o en tu futuro. Entonces, para poder mantener tu nivel de energía es que tú estés presente, que cada elección que tú hagas sea congruente con eso que tú quieres lograr. O sea, a mí me llama mucho la atención porque nosotros en diciembre tenemos un montón de metas para el siguiente año y la verdad es que yo soy bien tradicional con eso y me encanta hacer mi cartita y me encanta como escribir como esa lista de deseos pero más que de deseos es como lista de elecciones. ¿Qué voy a elegir yo para crear esa vida guau que yo deseo? Y eso me va a mantener mi energía a tope. Y fue súper interesante porque en estos días saqué como mi lista del año pasado y dije, oye guau, la verdad es que actualicé un montón de cosas y eso por supuesto hace que mi energía esté arriba. Gaby, qué interesante lo que acabas de decir porque siempre nos llenamos de energía en diciembre y en enero es como que se acabó la batería pero por eso estás aquí para darle todos esos tips a esas amigas que nos están viendo la mañana de hoy. Hablaste de algo muy importante, mantenernos en el presente pero me encantaría que compartieras con todos nosotros otros tips para que sea diariamente que seamos constantes, que esos deseos que estamos escribiendo ahorita en Navidad en este momento no se queden en una gaveta. ¿Qué le recomiendas a todos esos amigos que nos ven en la mañana de hoy para mantener ese ejercicio diario? Mira, Katy, que pregunta súper guau la verdad y me encanta y yo siempre puede que redunde con guau, guau pero ¿cómo sería realmente tener una vida guau? Yo tengo una rutina súper linda que la hago en la mañana que es básicamente cuando tomo conciencia de que estoy despertando antes de hacer cualquier cosa tomo unas respiraciones profundas pongo una mano en el pecho otra en el plexo y sabes como que conecto con mi cuerpo le doy las gracias a mi cuerpo le digo hola cuerpo gracias cuerpo cuerpo ¿cómo nos podemos divertir hoy? cuerpo ¿qué requieres hoy? porque nuestro cuerpo también tiene conciencia y mantenernos en el presente significa que nosotros estemos vinculados con nuestro cuerpo no que solamente estemos por ahí diciendo lo que no nos gusta por ejemplo que nos paramos en el espejo y decimos cosas como guau que feo me veo hoy no, tu cuerpo tiene una conciencia y tu cuerpo siempre escucha lo que tú le dices entonces si tú de repente no te gusta lo que estás viendo sin embargo si empiezas como a cambiar ese diálogo y para eso tienes que ser consciente de cuál es tu diálogo interno si tú te das cuenta de cuál es tu diálogo interno y empiezas a cambiarlo a ser como cambiar tal vez eso que no te gusta por gratitud porque tu cara te permite mostrarte ante el mundo tus piernas por ejemplo te permiten desenvolverte caminar y todo eso entonces cada parte de tu cuerpo es súper valiosa entonces ¿sabes cómo? pregúntale cuerpo ¿qué requieres? porque muchas veces nosotros tenemos esta idea de que tenemos que matarnos haciendo ejercicio y la verdad es que tu cuerpo lo que le gusta es bailar entonces si tú le das a tu cuerpo lo que tu cuerpo quiere como dicen por ahí dale alegría a tu cuerpo Macarena si la verdad es que tu cuerpo va a ver como una vinculación más estrecha contigo y tu cuerpo entonces luego que hago eso bueno repito este mantra que es el mantra de Access Consciousness que me encanta y es todo en la vida viene a mí con facilidad gozo y gloria o sea imagínense realmente que estamos acostumbrados a crear nuestra vida desde la lucha el sacrificio la complicación el hacer 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 y entonces cuando tú dices oye ¿cómo sería mi vida si todo llegara con facilidad gozo y gloria? y eso no quiere decir que te vas a quedar tirado en tu cama sin hacer nada no pero estás abierto a crear desde un espacio de facilidad de abundancia de diversión de expansión y luego bueno tengo como a mí me gustaba mucho hace unos años leer a Luisa Hey y entonces ella tenía como estas herramientas del yo soy entonces bueno yo después de que repito ese mantra diez veces empiezo yo soy energía yo soy abundancia yo soy prosperidad y todo eso y como que toda la lista de esos yo soy que tú quieres hacer luego respiro y pregunto ok que gloriosas y grandiosas aventuras están disponibles para mí hoy y me paro de la cama con una energía que tú dices wow como no voy a crear un día wow es que efectivamente la energía solamente te la puedes dar tú misma con una buena actitud es que puedes lograr tener toda la energía para poder iniciar el año entrante y también mantenerte durante todo el año con esa energía como lo estabas conversando desde el principio siempre debemos mantener esa energía positiva desde el día uno primero de enero de cualquier año que nosotros estemos iniciando hasta el 31 de diciembre ahora bien Mari te quiero decir algo nuestras amigas se encuentran muy felices por todos los temas que tenemos en la mañana de hoy y están interactuando con nosotros y aquí tenemos una pregunta muy especial para ti ¿cómo podemos identificar y gestionar las energías negativas en nuestro entorno? wow que tremenda pregunta y mi invitación es primero a que tal que reconocemos que la energía no es ni positiva ni negativa la energía es lo que cataloga como positivo o negativo somos nosotros nuestros juicios nuestros puntos de vista y nuestros filtros si nosotros nos permitimos reconocer que realmente estamos ejerciendo un juicio de valor ante esa situación o ante esa persona o lo que sea la carga que hay allí a la que ya le pusimos el nombre energía negativa se va a disipar entonces verdaderamente no hay nada que sea bueno ni que sea malo hay cosas que funcionan para ti hay cosas que no funcionan para ti y el gestionarlas realmente va de que tú te des cuenta de que estás haciendo juicios de valor y que si tú quitas esos juicios la verdad es que vas a tener una vida muchísimo más grandiosa porque no te quedas enganchada con nada es importante y que bonito lo que acabas de decir que todo el color o todos los matices de lo que te pasa se lo colocas tú en ese momento o sea no es lo que te dice ni lo que pasa sino lo que tú internalizas todos los seres humanos queremos ser felices todos yo sé que queremos tener la mejor vibra y es por eso que nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales arroba entre punto amigas tv para continuar con las preguntas y es la siguiente ¿cómo podemos equilibrar nuestras energías y vibras para alcanzar un mejor bienestar emocional y espiritual? que interesante totalmente y se lo preguntan a la reina del gozo mira la única forma de que tú puedas realmente equilibrar es que tú seas feliz que tú hagas cosas que te gusten que hagas cosas que disfrutes o sea y no quiere decir que durante la dinámica del día no hay cosas que que son así como por ejemplo a mí no me gusta lavar platos o sea pero para nada tengo un dishwasher en mi casa pero en el momento que me toca no lo hago como desde ese espacio de rabia de frustración de que barbaridad que me estoy lavando platos que yo no sé qué no la verdad es que pregunto ok reconozco primero que esto no me gusta hacerlo y me pregunto desde qué espacio de amabilidad yo puedo hacer esta actividad sabes que no es que sea súper divertida para mí y la verdad es que eso hace que esa carga se disipe se vaya y bueno lavé lo que tenía que lavar en un 2x3 y ya me puse a hacer algo que realmente disfruto entonces la verdad es que para poder equilibrar y tener como ese equilibrio en tu vida que todo el mundo está buscando ser equilibrado o estar en equilibrio o estar en paz es que tú disfrutes te disfrutes a ti como ser te gustes tú como persona y las cosas que tú elijas hacer tú realmente las disfrutes porque hay cositas de las que yo me he dado cuenta que es que nosotros usualmente nos desenvolvemos en el día a día haciendo cosas que decimos que nos gustan pero la verdad es que no nos gustan tanto es que todos tenemos que disfrutar lo que hacemos para ello es que lo hacemos para vivir bien y para vivir en armonía hemos estado conversando sobre el reconocernos el ser nosotros mismos el tener una actitud positiva pero también es importante el entorno que tan importante es rodearse de personas positivas para poder lograr un entorno de felicidad o de armonía bueno Bárbara la verdad súper importante dicen por ahí a mí me encanta por ejemplo el tema del dinero las clases del dinero de la prosperidad y hay algo que siempre dicen como los coach o los tutores que es rodéate de gente millonaria y tú serás un millonario más ok es súper importante que nosotros estemos rodeados de personas que estén como nuestra misma vibra porque qué pasa si la gente ojo y no es que todo el mundo tenga que elegir lo mismo que tú pero qué pasa si la gente con la que tú estás no está como en tu misma onda tú vas a estar en un espacio en donde quieres ser la ambulancia de los demás y entonces los quieres estar como jalando a lo tuyo y qué tal que reconociéramos que la gente no quiere ni ser salvada ni que lo ayuden ni nada porque el que quiere lo busca el que quiere lo hace y el que quiere estar en su espacio de drama victimización que también está bien sabes lo utiliza porque le funciona y eso es genial pero entonces el que tú tengas la capacidad de reconocer y no apegarte y con eso no les quiero decir que es que salgan y voten a todos sus amigos no sin embargo busca si tú estás buscando o si tú estás creando un espacio nuevo júntate con gente o permítete ir a espacios diferentes que te vinculen con gente que esté como en la misma sintonía que tú entonces es súper nice porque tú vas a tener temas de conversación con los que puedes con los que puedes interactuar gracias entonces sí es súper importante que te vincules con gente que esté en la misma sintonía que tú y hay que buscar esa energía o sea ser tú positivo y todo lo negativo va a salir porque yo pienso que tú atraes lo que irradia si tú estás en un ambiente negativo incómodo no vas a seguir evolucionando y eso es muy importante que mañana tan interesante quiero que compartas con nuestras amigas tus redes sociales porque yo estoy segura que van a querer contactarte porque es interesante cómo mantener nuestra energía durante todo el año total bueno mis redes sociales arroba marigaby dm en todas las redes sociales mari un honor tenerte aquí como invitada especial en la mañana de hoy esperemos poder compartir nuevamente contigo una mañana tan fresca y tan nutritiva como la que hemos tenido contigo el día de hoy amigas y tú no te despegues de tu pantalla porque ya vamos a continuar con muchísimo más de entre amiga con esos tips para que realices manualidades en tu hogar en estas fechas navideñas ya regresamos y continuamos aquí amigas en nuestra sección de tips en esta oportunidad estaremos compartiendo contigo tips para realizar manualidades en estas fechas navideñas esta es una época de compartir en familia y es la mejor oportunidad para poder esta integrar a nuestros niños con las manualidades una de las manualidades que te puedo recomendar en esta oportunidad es que utilices vasos plásticos en tu casa los que te quedan los que te quedan de esas fiestas que hemos realizado durante todo el año en ella le podemos colocar algodones alrededor para simular un muñeco de nieve a nuestros niños los integramos colocando los ojitos la nariz y la boquita por medio de pinceles esta es una manera de integrarlos a ellos en estas actividades de sembrinas que son tan importantes otro tip que te puedo dar utiliza un bol que tengamos en la casa de vidrio un bol que sea transparente colócale luces colócale esas piñas que nos arrojan los árboles en estas fiestas de sembrinas y allí le colocas unas borlas iluminalo con esa alegría que caracteriza estas fechas de sembrinas es que es importante estas fechas que le indiquemos a nuestros hijos le enseñemos que no todo lo del arbolito lo tenemos que comprar es importante que los enseñemos a hacer unas hermosas bambalinas como lo vamos a hacer con un cartón comienzas a colocar y a pegar papelitos de colores brillantes y luego recortas esos círculos y lo vas a colocar en los arbolitos otra manera para hacer frondoso y hermoso el árbol de navidad es recortar con papeles de regalos viejos queridas amigas lo recortan y hacen como unos flecos y eso lo vas a colocar en la copa del árbol yo estoy segura que con estas manualidades los niños van a estar felices y se van a sentir comprometidos en la decoración de la casa y estoy segura que cuando alguien llegue a la casa va a decir mira eso lo hice yo yo compartí muchísimo con mis hijos esta parte porque es una manera como de conectarnos que ellos se sientan partícipes de este momento tan importante como es la navidad la decoración y que sea a través de manualidades y no de ir hasta una tienda donde ellos desarrollen Bárbara toda esa imaginación que es súper súper interesante y su creatividad también sabes que también es hermoso que tú hagas tu propia corona de navidad participa con tus hijos sal con tus hijos rescata esas ramitas de ese árbol de navidad que está en las calles esos pinos y hazla tú fórmala tú crea esas bolitas que te acaba de comentar Katy el hecho que integras a tu familia es algo muy importante en esta fecha de sembrina compartir con amor con pasión con cariño es lo más importante en estas fechas es así Bárbara yo quiero agradecerle a todos ustedes por haber estado en sintonía en la mañana de hoy de Entre Amigas mis redes sociales Katiuska Silva la red social de nuestro programa es Entre.AmigasTV claro que sí no te olvides de interactuar con cada una de nosotras por medio de nuestras redes sociales mis redes sociales son arroba bárbara piso señora queen 22 hemos tenido un programa maravilloso el día de hoy donde cada una de nosotras tenemos que demostrar lo importante y lo valiosas que somos amigas me encantó compartir el viernes de hoy con cada una de ustedes y contigo mi Katy y con todo el equipo de producción les esperamos la semana entrante con otro programa cargado de muchísimo amor y muchísimo calor navideño feliz fin de semana Venezuela que gusto de haberte entretenido aquí en entre amigas un abrazo grande feliz fin de semana feliz fin de semana amigas y Gracias por ver el video.